Cuando pienso en el Tren Maya, pues que va a haber muchas cosas buenas, principalmente para la comunidad, porque vamos a vender más nuestro producto, o sea, vamos a sembrar y pues nuestro producto va a valer más, o sea, pues lo vamos a distribuir rápido y pues con eso el Tren Maya puede llevarse a otras partes. Por el Tren Maya, pues va a haber un camino confiable para transitar, para caminar y llevar nuestro producto. La verdad, mi pensión lo ahorro, lo levanto cuando no hay necesidad. Eso es a favor a nosotros, es favorable para nosotros los campesinos. Soy sembradora, pertenezco al programa Sembrando Vida. Esa es la oportunidad que nos da el Tren Maya para poner un negocio, voy a decir así, porque vendrá centros turísticos para visitar la zona. Tenemos la oportunidad de transportar, vender nuestros productos, lo que viene siendo, lo que tengamos en producción. Gracias a este programa al que nos incluimos, tenemos mucha más oportunidad. Ahora por la llegada del Tren Maya, todos hablan de Nuevo Xcán, ¿dónde queda Nuevo Xcán? Entonces, va a causar un gran impacto. Ahorita doy gracias a Dios por el programa, pues hay un poco de sustento para que nos sustentamos. Si llega a venir el Tren Maya, gracias, porque es un beneficio para nosotros, para irnos a ver nuestros queridos hermanos que están lejos. Gracias al gobierno, está haciendo para el bienestar, para nosotros. Gobierno de México